Hola, ¿cómo están? Espero que fabulosos. Bienvenidos a esa transmisión de clase de iniciación para nuevos consultores del SAFTI. Con la maravillosa Lili Palacios. Lili, estamos en tus manos. Me encanta, me encanta que tengamos la oportunidad de aprender de ti. Me encanta. Entonces, ¿necesitas compartir pantalla o estás bien así? Sí, quiero compartir con ustedes pantalla un pequeño checklist que hice. Muy bien, déjame te pongo como anfitrión entonces. Un segundo. Vas a tener que callar, ¿no? Vas a tener que mutear porque tú vas a tener esa habilidad, ¿sale? Claro. Listo. Gracias, hermosa. Pues a ver, voy a empezar compartiendo pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien para que nos arranquemos. Trato de que la presentación sea de 50 minutos máximo para que las que ya, las que están ahorita ya conectadas, este, aguanten estos 50 minutos. Quiero que sea muy productivo y estemos bien enfocaditas. Entonces, me confirma nada más si ven, si ven todos, si ven bien, si hago la letra más grande, si hago los números más grandes, ustedes me dicen, ¿ahí está bien? Excelente. Pues bueno, nos arrancamos. Por ahí avisé yo que era a las siete, creo que todas estaban acostumbradas a las siete y media, perdón, este, porque como a las seis avisé apenas, pero tengo que salir a las ocho a traer a una de mis hijas que está en clase de gimnasia y sale a las ocho de la noche. Entonces, primero presentarme, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hola, mi nombre es Liliana Morales Palacios, yo soy de Oaxaca, soy mamá de tres niñas, una de 23, una de 21, una de 11 años. Y bueno, tradicionalmente había yo desempeñado mi carrera laboral y de ingresos en trabajos tradicionales, tanto en la iniciativa privada como también en gobierno aquí en el estado de Oaxaca. Bien, gracias a Dios, creo que puedo decirte y les puedo compartir a ustedes de una manera muy sincera, que además quiero esta sesión que lo hagamos así, de manteles largos y manchamanteles, contar la confianza del mundo, pues con muy buenos resultados y satisfacciones. Y creo que la vida te va llevando por momentos en los cuales tienes que plantear por dónde seguir y qué hacer. Entonces, yo en 2019 conozco Sensi, siempre me ha encantado el tema de los aromas, el tema de la limpieza, el tema del orden en mi hogar, es como que prioridad ha sido prioridad en mi vida para que todo lo demás funcione, para que funcione mi trabajo, para que funcione mi vida personal, para que funcione mi gimnasio, para que funcione mis hijas, para que el éxito se dé. Entonces, pues me enamoro de Sensi desde que yo lo conozco y entonces lo veo como una oportunidad de negocio. En enero del 2021, del año pasado, ya me activo por razones personales con una cuenta a nombre de mis hijas. Y esto, ¿por qué también te lo digo? Porque me encanta, a pesar de los retos que te da la vida, buscar soluciones. Y es algo que yo hoy les quiero transmitir mucho. Siempre busca la solución y siempre busca el cómo se puede seguir adelante. Muchas mujercitas o muchas compañeras, a veces podemos tener o compartir situaciones que estamos solas o que tenemos a hijas o que somos mamás solteras o que estamos trabajando en un divorcio o que en mi caso, por ejemplo, yo decía, no, ¿cómo me arranco? Si ahorita estoy atravesando por un tema personal legal de una pensión alimenticia y si tengo ingresos, lo poquito que yo tenga, lo voy a perder. Bueno, entonces, le buscas la forma. El tema es, siempre búscale la forma, siempre búscale el sí. Y yo, en verdad, en esta parte le agradezco mucho a Itzel, sobre todo la formación y liderazgo que nos da y que nos coachea en el cómo hacer las cosas. Porque, mira, todo negocio vas a tener una guía de capacitación como nos las hace en sí, en línea, ¿sale? Vas a tener información técnica, vas a tener información de producto, que ahorita te voy a hablar rápido de eso. Pero lo que nadie te capacita, lo que nadie te forma, es en las cosas esenciales que, por ejemplo, Itzel nos comparte de formación, de tu mentalidad, de tu para qué, de tu sueño. Entonces, eso también lo puse aquí y lo vas a encontrar. Entonces, es parte de un checklist que quise hacer para ustedes, 10 puntos concretos. Yo les voy a pasar este archivo en el WhatsApp. Ustedes imprimanlo si quieren o ahí nada más, palomeen lo que van haciendo. Y otro tip, pónganle fecha. O sea, pongan fecha cuando vieron esto y pongan fecha cuando lo palomearon. Y tú, sé un análisis de ti misma. Si te llevo un mes, dos días, tres semanas o seis meses. Tú ve a tu ritmo y a tu paso, pero también evalúate y presiónate. Entonces, bueno, para las nuevas consultoras, bienvenidas. Muchísimas gracias. Empezamos. Primer punto de tu checklist que yo te sugiero como nueva consultora. Tu workstation. ¿Ya lo conoces, tu workstation? Que no te dé miedo. Éntrale. Entra a tu página. Y los principales apartados que yo te sugiero que debes de revisar en tus primeros ocho días es cómo se hace un pedido, qué información encuentras en el apartado de eventos, qué información encuentras en el apartado de incentivos, la información que hay en el apartado de noticias y en el apartado de mercadeo. Ahora bien, te digo que en un lapso de ocho días te sugiero que lo veas y que ya estés súper familiarizado. Pero estos apartados los tienes tú que desarrollar como visita de tu workstation al menos una vez al día. Lo que es noticias y lo que es mercadeo. No te puedes perder de eso. ¿Por qué? Porque es información importante que la empresa te va a estar dando sobre productos, sobre promociones, sobre incentivos, sobre eventos. ¿Cuál es la diferencia entre un evento y un incentivo? Yo lo fui entendiendo más o menos a mitad de año. No, como por marzo o abril con el tema de los incentivos que tenemos y que son dos al año. Pero yo lo que ahorita yo lo que quiero que tengas en mente es entra, léelo, revísalo, porque quererte formar ahorita de todo va a ser imposible en 40, 45 minutos. Cualquier duda que tengas, pues pregúntanos en los diferentes chats en los cuales damos apoyo o bien, pues refiérete a la persona que te invitó a entrar en Sense. Y si no, pues en el chat de repente como que uno empieza a tener algunas personas que se siente uno como más empatía, aunque sea por escrito, aunque sea en el chat. Y pregúntales, la verdad es que resulta muy bien. Creo que es un grupo en el cual nos apoyamos mucho. Y otra de las cosas que he aprendido mucho y que me encanta también Dicelli de todo el grupo es que gestiona todo tu aprendizaje. No quieras que todo esté picado ya en la boca. Entonces tienes que romper tus miedos de agarrar la computadora o de agarrar un teléfono. Si no sabes, pregunta. El tema no es no saber, el tema es querer. Si no sabes, pregunta. Si no quieres, híjole, ahí sí está que uno. Porque es tu actitud, entonces la que no te va a ayudar. Segundo punto de tu checklist como nueva consultora. Visita tu sitio web personal. Ya debe de tener sugerencia, tu nombre. Ya lo debiste haber recorrido. Y también debes de entender cómo funciona. Si no tienes dudas también que tengas, anótalas. Pregúntasela a la persona que te invitó o bien en los chats de apoyo. Tercer punto. Si tienen dudas, por favor, sugiero que ustedes las vayan anotando y al final las vayamos resolviendo, si les parece bien. Tercer punto súper importante. Estás en un negocio de producto. Estás en un negocio que entonces para que tú puedas hacerlo negocio, tienes que conocer tu producto. Entonces date el tiempo de conocer todas las líneas de producto que tienes en sí. Desde los fundidores, mini fundidores y las barras de cera. Desde todo el producto para aromatizar que no tiene conexión eléctrica como son flores aromáticas, carvars, carvaclips, los espalos aromatizantes, las asociaciones circulares y los sachets. Si hay algo de lo que yo te estoy mencionando ahorita que no conoces, pues ahí cuando yo te pase este archivo, anótalo. Y ponte una fecha en la cual vas a entrar a tu workstation a buscar la información sobre esa línea de productos. Esta es la línea de productos de difusores y aceites. Esta es la línea corporal que tenemos duchas de baños, cremas de manos, crema de cuerpo, exfoliantes, las sales, toda la línea de niños, toda la línea de lavandería, de limpieza, de mascotas y todos los dispositivos móviles, podemos decir, que son los sensigos. Esto, by the book, lo vas a encontrar en tu workstation. Yo, ¿qué te puedo dar de tip personal en este apartado de conoce cada una de las líneas de producto de esencia? Estúdiala, revísala, haz tus anotaciones. Recuerda cuando eras estudiante. Y haz de esta información, lo más importante para mí, tip uno, haz una mezcla de producto. ¿A qué me refiero con una mezcla de producto? Es decir, si tú no tienes claro qué es lo que vas a vender, entonces, ¿cómo vas a vender? Uno de los principales retos es entender el plan de compensación, que yo lo pongo aquí como punto cuatro. El plan de compensación es muy importante. Igual, y si no lo entiendes, anota de una vez ahorita que tienes que entenderlo y vas a anotar el nombre de la persona a la cual le vas a pedir que te ayude a entenderlo. Pero una de las cosas básicas, lograr mensualmente hacer un pedido de 200 BM y P, que son volumen minorista de puntos, o los 500 puntos. ¿Cómo lo vas a hacer? Aproximadamente un punto vale 25 pesos. Entonces, 200 puntos al mes serían, si lo multiplicamos por 25, 200 por 25 serían 5,000 pesos. O bien 500 puntos serían 12,500 pesos. Si tú tienes clara toda la línea de producto y con eso tú haces una mezcla de producto, es más fácil desde mi punto de vista que tú puedas alcanzar pedidos mensuales de hasta 500 puntos, es decir, de 12,500. Que no te de miedo ni que te entre el pánico de que decir, ay, es que yo nunca he vendido nada. Pues bueno, bienvenida al mundo de las ventas y sobre todo te diría que ni siquiera es un tema de venta. O sea, claro, tenemos que vender y la venta es muy bonita. Pero bienvenida a la realización de tus sueños a través de una plataforma que se llama Sensi en donde te vas a poder realizar. Entonces, te da miedo, es muy normal, pero para eso estamos, pues todas las del chat, tu patrocinadora para ayudarte, está la información, está en herramientas como este tipo para que venzas tu miedo. Cuando haces esta mezcla de producto, fíjate que puede resultar. Y con eso después te voy a explicar también cómo vas a hacer un cruce entre la mezcla de producto con tu mezcla de clientes. Entonces, fíjate, si un punto vale 25 pesos, vamos a hacer aquí un ejemplito de este lado. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar para juntar los 12,500 pesos. ¿Cuánto tienes que hacer de producto? Un calentador o un warmer de los grandes, aproximadamente, el de más alto valor que tenemos es el Himalaya, que es de 1,505 pesos, ¿sale? Otro warmer, que desde mi punto de vista, yo lo uso de lo que más vendo, que es el Stargaze, es uno muy bonito, que parece como si fuera calidoscopio, no sé si lo ubican ya en el calentador, en el catálogo, es de 1,255 pesos. Mañana parte a las 12. A ver, déjame, alguien está hablando, ¿verdad? Voy a silenciar, permítame tantitito. Voy a silenciar, porque si no nos estamos perdiendo, nomás que ahorita no encuentro cómo silenciar, a ver. En participantes, y le das a mute all. En la parte de abajo, no solo tengas tu barrita, pero donde dice participantes. No me da, me dice invitar, nada más, no me deja mutear. Paula, tú tienes el micrófonito prendido. Listo, gracias. ¿Está bien? Ok. Gracias. Pues vamos a hacer rápido esta lista de producto que pudiera ser un primer pedido, en función de que entiendas cuántos en puntos y cuánto es en dinero, el monto. Cuatro mini fundidores, los que tú quieras. Cuatro mini fundidores, ¿no? A precio de ahorita, porque próximamente van a subir de precio. Pero hablando ahorita de 500 pesos. Un difusor, que el difusor es el producto de más alto valor en nuestro catálogo, de aproximadamente 3,760 pesos. Pero fíjate cómo empieza esto a ser un mix de producto. Un sensigo, que son los dispositivos móviles, que son como unas lamparitas, que son el de precio más bajito, es de 875 pesos. Flores aromáticas, supongamos cuatro flores aromáticas, que son cada una 400 pesos, de las cuatro serían 1,600 pesos. Detergente de ropa, por ejemplo, dos detergentes de ropa, que cada uno está en 400 pesos, entonces de los dos serían 800 pesos. De las perlas aromatizantes de ropa, dos perlas aromatizantes, que están en 300 pesos, serían 600 pesos. El counter clean, dos counter clean, para limpieza de superficies encimeras, ya serían 500 pesos. Y dos limpiadores de baño, por ejemplo, dos vacuum cleaner, que son también a 200 pesos, serían 400 pesos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto es tu sumatoria de pedido hasta aquí? Vamos a ver. Si no me equivoco, tenemos una sumatoria de 11,795. Vamos a sumarle un padrón clean más, para que sean tres, y vamos a irle cerrando los 12,500, que sería tu pedido de 500 puntos aproximadamente. ¿Vale? Y vamos a ponerle otro counter clean. que entonces aquí serían 750. Supongamos, ya lo cerraste. Fíjate nada más qué cantidad de producto tienes. Aquí sería un warmer o un fundidor de los grandes. Entonces, esta sería como tu chambita de venta en base a una mezcla de producto en la cual tú también entonces empiezas a trabajar con una mezcla de clientes. ¿Sí? Y aquí viene un match. Que esto, yo lo hago mucho, a mí me funciona mucho, es uno de los tips que te quiero compartir. A ver, si tengo un fundidor, oye, pues yo sé que tengo una tía que le súper encanta perfumar su casa. Mi tía, uno, es la candidata primera que voy a platicarle de mi negocio y a platicarle del fundidor, del fundidor más grande, porque sé que en su sala le encanta y le va a fascinar y además sé que la sala es de color, como color gris, y entonces el fundidor ocre, yo sé que le va a encantar. No le tengas miedo, empieza a trabajarlo, en serio. El stargaze, ah, pues yo sé que tengo a mi amigo doctor que le encanta tener su consultorio súper guau y le va a encantar el stargaze. Los mini fundidores, oye, yo tengo a dos amigas que siempre me dicen que batallan mucho con los olores del baño con sus esposos. Entonces, guau, a esas amigas las voy a contactar para hablarles de los mini fundidores, porque sí o sí sé que van a querer aromatizar sus baños. ¿Me explico? El difusor. Tengo una amiga que tiene un centro de terapia gestal y que siempre es gurú y que la armonía, bueno, pues a ella es mi candidata para el difusor. Entonces, empiezas antes ya a trabajar en la mezcla en la mezcla de producto con tu mezcla de clientes y no es nada difícil entonces que tú digas, oye, voy a vender 12 mil 500 pesos, por lo tanto, o sea, que son 500 pesos. Fíjate, fíjate nada más, esto pues, pues lo tienes que hacer y si no lo quieres hacer, híjole, pues entonces sí. Pues entonces plantéate realmente la idea si quieres ser o no hacer un negocio, ¿no? Así tuvieras que hacer una papelería, así tuvieras que poner una tortillería, así tuvieras que poner un salón de belleza, pues tienes que tener clientes y tienes que tener claro qué es lo que vas a vender. Otro tip, maximiza tus ganancias en tus pedidos haciendo reuniones. En el punto uno te puse que tienes que conocer tu workstation y sobre todo la sección de hacer pedidos. Tenemos modalidad de hacer pedidos a través de reuniones abiertas o también hacer pedidos individuales. Cuando nosotros hacemos pedidos por reuniones, porque el esquema de Sensi así lo plantea, acuérdense que tenemos la posibilidad de hacer un negocio que además es venta directa, no podemos poner una tienda ni podemos tener una exhibición permanente disfrazada de otra cosa, siendo que al final de cuentas sería como una tienda de Sensi. Si tu negocio es de venta directa, Sensi nos promueve una metodología de venta a través de hacer reuniones y de hacer reuniones con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo o excompañeros de trabajo y que en esas reuniones se puedan levantar pedidos. Por lo del COVID, creo que hemos experimentado todas que ha sido muy difícil hacerlo así. lo puedes hacer por Zoom, lo puedes hacer en línea, claro que se pueden hacer las reuniones y también tenemos un programa para apoyar en este tipo de reuniones o fiestas de texto también les llamamos. Sin embargo, a ver, no necesitas hacer una reunión como tal para que tú levantes un pedido como reunión. Con este ejemplo que yo te puse de mezcla de producto, es como si fuera tu reunión de enero que al menos te vas a poner la meta de vender 500 puntos que son 12,500 pesos. ¿Sale? Híjole Lilian, es que ¿cómo le va a hacer? Pues ya te estoy diciendo cómo le hagas, ¿no? Piensa en la tía, piensa en la prima, piensa en la amiga, piensa en la fanática de la limpieza que es obsesiva, compulsiva como Liliana Palacios la que está enfrente y que si tú le llevas el producto para limpiar el WC, la cocina y el piso te lo va a comprar todo, pues sí, piensa en ellas y háblales que estás emprendiendo y que tienes esa línea de productos. Obviamente, pues échale una leidita antes a cada producto pues para que sepas de qué trate y también otra cosa, pruébalo tú pues para que tengas la certeza de que funcione y así lo recomiendas. Entonces, cuando tú haces pedidos a través de reuniones, recuerda que maximizamos ganancias porque vamos a tener producto gratis y vamos a tener producto al 50%. Adicional de la comisión que nos va a dar CENCI por vender esos 12,500 pesos. En el plan de compensación acuérdense que cuando arrancamos como nuevas consultoras nos van a dar el 20% de comisión. En el momento que llegamos a mil puntos de venta ya nos suben un 5% más y entonces nuestra comisión va a ser del 25%. Esas comisiones las vamos a cobrar los primeros 10 días del siguiente mes porque CENCI lo que hace durante el mes que está transcurriendo es tomar nota de lo que estamos comprando, se acaba el mes, hace el cierre, hace el corte de todo lo que compramos en el mes y a más tardar a más tardar el 10% y creo que cae muchísimo antes te va a llegar tu comisión. Pero fíjate bien no necesitas esperarte el mes para empezar a tener ganancias. Con 12,500 pesos por eso esto como tip te lo doy así debes de tener claro números también cuando haces un negocio debes de tener claro los números. Con un pedido de 12,500 pesos te da aproximadamente de producto gratis si mal no me equivoco como 1,400 pesos creo de Aitzel si mal no me equivoco más o menos con 12,500 pesos te da como 1,400 de producto gratis creo más o menos o mil algo así no si son como 1,380 apenas en mi producto apenas hice mi pedido son como 1,380 de producto gratis y te va a dar producto al 50% y te va a dar dos productos aquí entonces fíjate fíjate nada más el difusor este que tú ya antes de hacer tu pedido dijiste se lo voy a vender a mi amiga de la terapia de gestal que el precio es de 3,760 bueno yo lo voy a meter como producto al 50% que es el producto de más alto valor entonces a ti realmente te va a costar 1,800 cerrando cerrando en pesos digamos que que salen 3,800 ¿sale? digamos que te salen 3,000 el precio público sale en 3,800 el difusor pero si tú lo metes al 50% a ti te va a costar 1,900 pero tú lo vas a vender en 3,800 o sea automáticamente tú ahí tienes una ganancia de 1,900 pesos ¿sale? automáticamente no tienes que esperar el fin de mes y encima tienes producto gratis si aquí en este producto gratis tú metes otras cosas que también ya tienes claro quién se las vas a ofrecer ya tienes otros 1,380 pesos de ganancia sin esperar a que llegue el mes entonces la sumatoria es que inmediatamente cuando a ti te llegue tu producto tú puedes tener ya una ganancia de 3,280 pesos te voy a dar otro tip si tienes una tarjeta de crédito yo eso también lo hago de manera personal no le corro las tarjetas de crédito porque aprendí a utilizar las tarjetas de crédito como una herramienta para financiar proyectos o emergencias no financiar compras este de impulso eso sí no lo recomiendo ¿yo qué hago? mi tarjeta tengo 3 tarjetas de crédito pero tengo una tarjeta que corta el día 5 de cada mes tengo otra tarjeta que corta el día 13 de cada mes entonces ¿cuál es mi estrategia financiera para apalancar Asensi? no compro de contado te lo digo de corazón yo no compro de contado ¿por qué? mi pedido de hoy de febrero lo metí con mi tarjeta que corta el 5 de mes pero ¿sabes cuándo tengo que pagar esa tarjeta? la pago el 28 de febrero o sea tengo un mes y medio para pagar mi pedido que hice hoy que fueron 12.500 pesos entonces no me preocupo en el aspecto de no me preocupo no de vender no me preocupo de decir es que necesito tener hoy para pagar mi pedido bueno ese es un tip que te doy yo si tienes tarjetas de crédito si no tienes pues busquemos otras opciones ¿no? una tanda y que esa tanda te sirva para estar financiando tus pedidos pero no para que te comas este el dinero que cobres de la 20 y al rato no tengas ni para pagar la tanda o para tener la tarjeta entonces fíjate si tú necesitas dinero inmediato para cubrir gastos porque muchos entramos al negocio por eso o sea no sé cuál sea la realidad de las que estemos conectadas pero sé que hay mucha gente que sí necesita los 500 inmediatos los mil pesos inmediatos o los 3 mil pesos inmediatos ¿no? y que tú dices híjole pues mi bono de venta me va a llegar hasta el próximo mes y ya pagué ahorita o sea si lo quieres ver así lo vas a ver negativamente oye pago ahorita 12 mil 500 recupero si recuperas eso lo tienes que recuperar si pero acuérdate que por el 50% del producto gratis ahí ya tienes ganancia vas a recuperar lo que pagaste pero además ya tienes 3 mil 200 pesos inmediatos de ganancia quieres ganar más de 3 mil 200 inmediatamente pues no hagas un pedido de 12 mil 500 haz un pedido de 25 mil pesos y entonces en lugar de hacer una lista más o menos de 20 productos haz una lista de 40 productos y entonces en lugar de tener una lista de clientes de 20 personas pues tener una lista de clientes de 100 personas así es ¿qué negocio quieres tener? la miscelánea vacía o el Oxxo de la esquina ese es un planteamiento respóndete ¿qué negocio quieres tener con Censio? a los clientes no nos gusta ir a la miscelánea vacía y ese ha sido el gran éxito de los Oxxo obviamente dentro de otras cosas pero el Oxxo tiene sus diferentes líneas de producto y siempre tiene de todo aunque sea un poco ¿sale? ¿por qué? porque al cliente le gusta tener opciones entonces cuando tú tienes clara las líneas de productos que manejas en sí yo sí te lo digo al corazón yo vendo de todo yo vendo siempre tengo de todo no quiere decir que de todo tenga mucho yo tengo de todo para que mi cliente escoja pero mi fuerte por mi perfil de clientes porque mi fuerte son los fundidores y las barras de cera pues sí son los fundidores y barras de cera ¿no? pero tengo todo el producto para aromatizar sin conexión tengo hasta sachets y mira eso te va a hacer que seas el Oxxo de la esquina y entiende estás empezando tu negocio también no quieres que a la noche a la mañana pues todo caiga así ¿no? pero en la medida que seas consistente y persistente tu Oxxo de la esquina se va a mantener y al pasar del tiempo de los meses tus clientas te buscan solititita mira a mí apenas me escribió una amiga y me dice oye una amiga me dice ¿tienes sachets? esta amiga me compró hace un año un muñeco peluche y el sábado me escribió y me dice oye este amiga espero que estés bien ¿tienes ¿tienes de los sachets esos costalitos? sí sí tengo ah bueno paso por 10 pero entonces es porque o tienes la misa de la nevacía o tienes el Oxxo de la esquina porque entonces cuando te pregunten por el sachet vas a decir ay no es que no tengo claro todo va a responder a qué tipo de negocio quieres pero sí te puedo decir con certeza que puedes tener un super negocio en función de que tengas claras tus metas y tus para qué pero Sensi lo da Sensi te da para tener esto y muchísimo más yo en mi en mi resumen personal creo que fue un buen año creo que me quedé corta en muchas cosas que yo quisiera quisiera haber hecho muchísimos más hago un análisis veo cuáles son las cosas que me funcionaron cuáles las que no me funcionaron y las que me funcionaron son las que te estoy compartiendo con todo el corazón y con todos los resultados que pude haber tenido en este primer año bueno el cuarto punto el plan de compensación aquí es lo que te digo te sugiero que por favor busques a la persona indicada para que te lo explique porque es muy importante que lo tengas claro ¿sale? un punto importantísimo que esto lo he trabajado mucho y que con Excel también nos ha enseñado muchísimo eso es escribe primero cuál es tu sueño porque para qué estás haciendo esto para qué estás haciendo este negocio de Sensi el dinero creo que la mayoría podemos entender fácilmente que no es el fin es el medio y el dinero que piensas ganar con Sensi es para cumplir una meta que te lleve a alcanzar ese sueño cuál es la meta si tu sueño es ser independiente si tu sueño es tener paz financiera si tu sueño es poder gozar de cierto cierta comodidad o cierto lujo o incluso beneficiar en algo a tu hijo a tu pareja pues entonces pon una meta y esa meta tiene que tener números cuánto cuesta tu vida al mes qué ingreso adicional quieres al mes ponle números y esto es muy importante esto es súper importante porque el día que las cosas de repente no salgan como tú quisiste que de repente lo que planeaste no resultó en ese momento tomes aire no te olvides de tu sueño y digas mañana voy otra vez no voy a tirar la toalla porque tus miedes no pueden ser más grandes que tus sueños entonces esto yo sí te lo sugiero que lo escribas y que no lo olvides ¿sale? sexto nivel de compromiso por favor define cuántas horas vas a trabajar por semana define cuántas horas vas a trabajar por día firma una carta compromiso y se la das a tu patrocinador y este este checklist por favor yo te sugiero revísalo por lo menos una vez cada tres días y no lo sueltes séptimo bueno empezó la lista de invitados que es el mix de clientes que te mencioné de tus clientes actuales de todas tus listas de contactos que puedes tener en tu celular yo te sugiero hacer una lista de trescientas personas ni siquiera cien la de cien personas compártela a tu patrocinador pero te una lista de trescientas personas ¿sale? y cuando tú empieces a meter personas también pídeles a tus directos que te pasen esa lista y pregúntate despuesito si ya puedes tú hacer la presentación de negocio si no puedes hacer la presentación de negocio de lo que significas en sí entonces conecta a tus prospectos a los zooms que tenemos ya para compartir la oportunidad siempre vas a tener una amiga que muera por los aromas siempre vas a tener una conocida o conocido que quiera un ingreso adicional y comparte la oportunidad ¿sale? ocho a socializar para tener nuevos contactos por aquello que si de repente tú te pones tu propio obstáculo y dices ya no tengo contactos ya se me acabaron si ya se te acabaron realmente pues es momento que te arranques a socializar con todos con todos con todas las plataformas que en un momento dado puedas tener de una manera yo también aquí te sugiero te paso estos tips de una manera muy natural muy orgánica y es primero interésete por las personas conócelas y tener una postura de tu emprendimiento comparte tu emprendimiento no como el changarro en la esquina sino como el el oxo que siempre va a estar surtido y que es sumamente exitoso que es sumamente rentable porque tienes una gran compañía atrás tienes un gran producto atrás tienes un equipo de liderazgo muy profesional tienes garantías tienes innovación tienes diseño tienes arte bueno tienes un gran emprendimiento nueve empízate a creer que eres la reina de los eventos si no te gusta socializar no importa quítate el miedo sal de tu zona de confort entonces la reina de los eventos que es algo que también a mí me ha funcionado mucho es empieza a participar en todo evento que ya esté abierto por COVID y que te lo permitan y si no tú también créalos invéntalos bazares, mercaditos fiestas de aroma tandas adopta un warmer a showrooms fíjate yo en este año yo en este año les compartí en un foro a las sparkles una estrategia que yo había adoptado de adopte un warmer si iba yo con amigas y sin tener amigas ese es el tema de que te quites el miedo a ver que tenían boutiques que tenían spas que tenían salones de belleza que tenían gimnasios incluso con amigos este doctores y ya me habían comprado para su casa le decía oye sabes que serías tan amable de apoyarme en mi emprendimiento y adoptar un warmer en tu consultorio yo te lo dejo por 15 días te dejo el warmer de exhibición te voy a dejar un kit de tres eras te voy a dejar catálogos y si preguntan serías tan amable de darles mis datos a las personas que pregunten bueno la verdad es que sí o sí lo que conseguí es que todas las personas que adoptaban un warmer para empezar se quedaron con el warmer o sea hacia el principio y es una estrategia también la vi como de venta a veces cuando llegas oye cómprame lo primero que te dicen es no 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 me compres quiero que conozcas mi producto pero sobre todo apoya mi emprendimiento porque todos tenemos también una parte como muy muy loable que queremos apoyar a los demás es real o sea no lo digo por aprovecharnos sino es real a todos nos encanta ayudar al prójimo entonces lo que pasa con esto es que conocen el producto conocen los aromas o sea algo que les puedo así pero poner casi casi con firma de sangre si tú enseñas el producto y si el producto lo ven y lo huelen no hay forma de que no lo compren o sea no hay forma te van a decir hoy es que está muy caro a ver que es caro para ti y así le dices que es caro para ti o sea lavarte el cuerpo con detergente roma o lavártelo con un gel de ducha yo creo que lo vales no sé si es caro lo que sí te puedo decir es que es un producto que lo vale y tú lo vales la salud de tu familia lo vale tu ambiente lo vale o sea no hay por dónde o sea yo sí se los digo no hay por dónde es más hay personas a veces de un nivel socioeconómico un poquito más bajo que quizá promedio de las que acostumbramos a contactar y el olor a ver pues es que es un producto también muy sensorial desde muy visual muy olfativo y eso a nadie o sea nadie puede con eso a todos nos gusta lo bonito y a todos nos gusta oler lo bonito entonces tengo clientecitos que sabes que me compran un friego de los de los de los de este booty clip porque les encanta traer su carro cargado de muñequitos padrísimos y además que huelan muy buenos que fregón a mí yo no sé si es una nacada o no porque no sé pero me encanta ver ese señor que oye tráeme al citripio hoy sí y al arturito y ya mañana quiero al pinche rinoceronte porque me encanta ay está padrísimo usted es un fregón le digo usted bueno le gusta ir todo el día pero si es más fíjate en una estrategia prontamente que quiero lanzar al mercado que se las comparto es empezar a prospectar a taxistas porque los taxistas creo que todos sabemos que les encanta aromatizar sus vehículos entonces creo que podemos hacer algo muy atractivo y hacer una campaña muy atractiva con los taxistas y ahí les voy a comentar después si funciona o no pero ahí les paso el tip ¿no? entonces vuélvete la reina en los eventos vuélvete la reina en los eventos crea organiza participa sube la mano súmate a esos bazares esos mercaditos otro tip de los bazares y los mercaditos fíjate fíjate nada más y todo es el poder de qué quieres crear en función de lo que quieres creer yo en los bazares sí o sí también te lo comento y yo creo que es como una línea que es empezar a sembrar a sembrar a sembrar y quizá el día de mañana te vas a olvidar de los bazares y estar subiendo y bajando con tus maletas y al producto porque ya después vas a crecer y fíjate que me ha pasado en los bazares mis principales clientes al cierre del bazar al cierre del bazar ¿quiénes creen que son mis principales clientes? las demás compañeras expositores al cierre del bazar y además ya lo hice como una estrategia las dos últimas horas del último día saco descuentos del 10% ¿sabes qué pasa? que en el último bazar que estuve en Navidad fuimos 80 expositoras 80 de las 80 expositoras llegaron 30 a comprarme en las dos últimas horas porque fue el cierre de mi bazar y la promoción no iba dirigida a los que venían de la calle iban dirigidas a las expositoras si eso o sea si no si no ves ese potencial te tienes que sacudir y ver todo ese potencial ¿me explico? a las wedding planners búscalas a las mueblerías búscalas a organizadores de eventos búscalos a los diseñadores búscalos ¿sale? hay mucha tela de donde cortar bueno décimo punto lánzate a la estrella y ve el modo on file con tus redes sociales ve modo fuego en Facebook en Instagram y en WhatsApp que no te dé miedo yo no era nada de redes sociales o sea nada mi hija me ayudó el año pasado a abrir la página de Instagram de nanaylili.censi este yo en Instagram no sabía ni subir historias o sea soy mercadotecista de profesión pero te voy a hacer una cosa sé cómo funcionan pero yo por mis puestos siempre me tocó dirigir ¿te explico? no hacerlo yo pero la aprendí a ver quién está conectadita apaga tu microportes gracias entonces pues que no te de miedo mi reina o sea y si y si no sale bonito no importa o sea empieza a compartirlo todo lo que haces de una manera muy original conforme tú seas conforme a ti te gusta encuentras la música encuentras la foto hazlo pero hazlo y hazlo ya y todos los días cuando yo empecé no tenía yo tenía cero seguidores en la página gracias a Dios hoy día en mi página creo que tenemos 500 seguidores ya hoy y eso que te digo lo hago a mis tiempos no estoy full porque tengo muchas situaciones a veces de familia que me hace que no tengo todo el tiempo pero hoy yo ya vendo en Instagram y en Facebook y mi venta es por WhatsApp o sea el cierre de la venta lo hago por WhatsApp la atracción lo hago por Facebook y por Instagram y el cierre lo hago por WhatsApp entonces ya entrego ya tengo mi sistema de entrega por mensajería las clientes que quieren que el producto les llegue a su casa les digo te mando al servicio mensajería nada más tú pagas el envío y mira hay veces que a las 10 de la noche me están pidiendo el producto y te digo ahí va la mensajería tú le pagas sí, sí, sí aunque pagues 200 pesos el servicio pero lo quiero ya vámonos y se fue entonces pues este es el plancito este es el checklist que les hice bienvenidas a Sensi en verdad no tienes la toalla esta es una gran oportunidad una gran empresa un gran equipo un gran producto y las que puedan vámonos al World Tour a México y bueno espero que les sirva con mucho cariño oye estamos comentando en el chat del chal que estás on fire dijimos no, no es que está lindita o sea me quiero volver a inscribir nos motivas muchísimo me encanta o sea lo vuelvo a decir como lo dije la vez anterior ojalá te hubieras más tiempo para que nos capacitaras más de verdad o sea llenas mi taza personalmente y sé que la de las muchas de las demás chicas consultoras también fue una gasaja tenerte el día de hoy y yo espero que las nuevas consultoras hayan aprovechado muchísimo esta información y te agradezco que nos compartas el archivo tanto en los chats como que lo subas al safety porfis nos haces el favor claro que sí un placer muchas gracias a todas por estar que tengan una fabulosa noche y nos vemos a la próxima bye bye gracias bye bye gracias gracias Eli estuvo fabuloso gracias hermosas a la orden muchas gracias 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 gracias